Todas las mujeres, todos los besos, las diferentes maneras de amar y hablar y necesitar. Las orejas, todas tienen orejas y gargantas y vestidos y zapatos y ex maridos. Por lo general las mujeres son muy cariñosas, me recuerdan a una tostada untada con mantequilla derretida. Su mirada lo dice todo, se han quedado con ellas, les han tomado el pelo, no sé muy bien cómo ayudarlas. Soy un cocinero pasable y me gusta escuchar, pero nunca aprendí a bailar, estaba ocupado con cosas más importantes. Pero me lo he pasado bien en sus camas, fumando cigarrillos, contemplando los techos, no fui cruel ni injusto, sólo un estudiante. Sé que todas tienen pies y caminan descalzas mientras les miro las nalgas, esquivas en la oscuridad. Sé que les gusto, algunas incluso me quieren, pero quiero muy pocas. Algunas me dan naranjas y pastillas, otras hablan en voz baja de la infancia y de padres y paisajes. Algunas están casi locas, pero todas tienen sentido. Unas aman bien, otras no tanto. Las mejores en la cama no siempre son las mejores en otros aspectos. Al igual que yo, cada una tiene límites y nos calamos enseguida. Todas las mujeres, todos los dormitorios, las alfombras, las fotos, las cortinas, es como una iglesia, sólo que a veces se oyen risas. Esas orejas, esos brazos, esos codos, esas miradas y el cariño y las esperas me han hechizado, me han hechizado.